Voy de gloria en gloria por el poder de Cristo Jesús Aleluya, amén Acompáñame con tus palmas Adoramos Señor, Aleluya Dígale yo Yo quiero ver tu luz brillante divina a través de mi ser Un altar que todos puedan ver que todo soy aquel Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, te veo Dios De gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu Yo quiero ver tu luz brillante divina a través de mi ser Un altar que todos puedan ver que todo soy aquel Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de gloria, transformado soy por tu Espíritu Hoy todos nos unimos para adorarte a ti Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya De gloria en gloria te veo Dios De gloria en gloria te veo Dios De gloria en gloria te veo Dios De gloria, de gloria Transformado soy por tu Espíritu Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Pero quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Pero quiero ser en tus manos De gloria, de gloria Te veo yo De gloria, de gloria Transformado soy por tu Espíritu Oh, oh, oh 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 Oh, oh, oh